Aprendimos 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 Lleva Tu amor revolucionario Me conducí a nueva empresa Donde espera Alemania De tu brazo libertario Aquí se queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemándome Con soles de primavera Donde espera la bandera Con soles de tu querida presencia De tu querida presencia Aquí se queda la clara Arriba Che Guevara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Y seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y confidente decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara La extrañable transparencia La extrañable transparencia De tu querida presencia De tu querida presencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara La extrañable transparencia De tu querida presencia De tu querida presencia De tu querida presencia Gracias.